Rubén Darío Romero Corredor, la persona que arrolló y mató a Alexander Ospino, hermano de la periodista Katia Ospino, se entregó ante las autoridades. En las próximas horas será judicializado ante un juez de control de garantías. Efectivamente, nos hicimos esta mañana una presentación voluntaria. De hecho, ya este muchacho se había presentado junto con sus familiares al día siguiente a la ocurrencia del hecho. Policía judicial que adelanta la investigación tiene conocimiento pleno de su identidad, su nombre, su dirección. Hemos estado prestos a colaborar con la Administración de Justicia en todo momento. Mi hermano salió de su casa a hacer una vuelta al barrio primero de mayo. Cuando ya se disponía a ir para la casa, fue embestido por un carro que no venía en su carril, el carril que le correspondía. Lo duro de todo esto es que en el momento que lo choca el carro no se detiene, el carro sigue andando alrededor de 30 metros. Él iba conduciendo con la moto y mi hermano debajo. Mi hermano terminó reposando en un bordillo de la calle, doloroso porque no se detuvo, siguió con él debajo. Efectivamente podemos indicarle tanto a la prensa, a la comunidad de Valledupar, que esta persona no venía en estado de embriaguez. Por ahora vamos a manenajar reserva judicial del nombre de la persona. Ya se conoce a través de las actividades investigativas, pero es un tema de seguridad para el ciudadano también. ¿Qué sí quiero dejar preciso que debemos señalar? Primero, la omisión de quien debía detenerse en la vía es del ciudadano que conducía la motocicleta. El lugar exacto es la calle 22C con carrera 18. A quien le corresponde el par es a quien viene sobre la calle. Y pues aparte de esto, se dio el tiempo de quedarse dentro de la camioneta, llamar y pedir auxilio para que los recogieran en otra camioneta. Esta persona huye en otra camioneta. Todo esto quedó evidenciado en videos que nosotros tenemos en nuestro poder. En vía doble vía no hay invasión de carril porque puedes adelantar o puedes esquivar. Y tú conoces perfectamente el sector y sabes que el sector está lleno de huecos. Tenemos hasta el momento es que la causa del accidente es la inobservancia del par. Es la única causa objetiva que hay hasta el momento y es la hipótesis que se puede manejar desde este momento. Pero sí, si hay varios miembros de esta familia ya involucrados históricamente en otros hechos fatales. Obviamente nosotros vamos a estar al frente de la situación y todo lo que me corresponda como hermana y como periodista para frenar esta situación y ponerle un alto y que respondan lo vamos a hacer. Los elementos materiales probatorios indican que esta persona, primero, llamó a la policía. Segundo, estuvo en el sector por más de 40 minutos y la policía arribó después de una hora. Las ambulancias llegaron casi que a los 5 minutos, ahí estaba la persona. Hay testigos de que la persona permaneció por más de 35, 45 minutos en el sector. Una persona resultó herida, ¿iba a buscar el vehículo en el parqueadero? No, no iba a buscar el vehículo. La persona al parecer ingresó de forma ilegal al parqueadero donde está incautado el vehículo. Y muy cerca del vehículo fue herido por uno de los guardas de seguridad. Queremos saber y que las autoridades nos digan si fue para abrir el vehículo y sacar lo que hay dentro o si iban a rescatar el vehículo. No sabemos, en realidad son apenas informaciones tempranas que tenemos. Una petición a quien regenta la administración de ese parqueadero para que diera los pormenores de esa información que estaba manejando la prensa es inexacta, no tiene nada que ver ni siquiera con la persona que yo defiendo y creo que es un hecho totalmente aislado del cual ya se dio a conocer qué fue lo que pasó. Hay denuncia por parte del administrador del parqueadero que se trata de un tercero que estaba intentando sacar una motocicleta. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes. Brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.